Volveres a tu madre, porque yo ya termine yo ya estuve con tu madre tu crees que eres hombre Pero solo tú, escuché Si me hablas, le voy a dar Tú no eres hombre Órale Mira Tú no eres hombre Ya terminé Órale Yo ya estuve con tu paz Tú crees que eres hombre Pero solo es tu gente Si me hablas, le voy a dar Tú no eres hombre Mira Mira